¡Hola Aries! Bienvenido al mes de noviembre. Hoy es día 1 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, en esta jornada deberás tener mayor cuidado con las actividades que lleves a cabo e intentar evitar actividades con las que puedas lesionarte. Sobre todo, ten cuidado con los músculos ya que podrías ser propenso a sufrir fuertes molestias en las extremidades en estos momentos. Debes procurar no llevar tu ejercicio a puntos de presión demasiado intensos. En el aspecto económico-laboral, vas a contar con una gran visión del futuro que te ayudará a adelantarte a los demás y a ser muy innovador o innovadora en tu empresa. No te vas a poner límites a la hora de avanzar en tus asuntos profesionales y esto te dará una gran capacidad para romper barreras hoy. Y ahora, en el aspecto emocional. Hoy tendrás una visión bastante objetiva en cuanto a la parte emocional de tu vida se refiere, por lo que podrás tomar decisiones muy racionales sobre tu situación sentimental. Además, esta capacidad para obtener con bastante objetividad las emociones te permitirá dar muy buenos consejos a las personas que te necesiten en el día de hoy. Hoy precisamente te vas a sentir muy empático o empática y vas a sentirte cercano a los problemas de los demás. Hasta mañana, Aries. ¡Disfruta de tu día!